¡Hola, langostinos! Bienvenidos a otro video de Arte con Pablo Angosto. Para lo que vamos a hacer el día de hoy, primero les tengo que confesar que tengo una adicción por los dulces, golosinas, papitas, soy súper chatarrera, me encanta tener siempre dulcecitos y cositas como para botanear, me fascina. Entonces, vi una idea que podemos utilizar una caja, rehusar una caja, para hacer como una especie de alacena personal para guardar todos los dulcecitos, o losinas que quieras guardar en tu cuarto, en tu estudio, en tu... donde sea. Lo único que vamos a necesitar va a ser una caja de cartón vieja, o sea, una caja que tengas ahí en tu casa usada. Está llena de pelo de gato, perdón. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Además venía con estas separaciones, ¿ven? Todo lo que sea de cartón, que tengamos en casa, que podamos reciclar, vamos a guardarlo y vamos a ver en qué nos puede funcionar. ¡Vamos a empezar! Con un cúter o unas tijeras vamos a recortarle estas como lengüetillas cortas de tu caja. Nos tienen que quedar solo las dos grandes. Vamos a poner la caja de lado y vas a hacer una línea recta de arriba hacia abajo. Lo vas a hacer de los dos lados y después con un cúter o unas tijeras lo vas a cortar para que la caja quede partida a la mitad. También corta la parte de abajo para que nos queden dos mitades iguales. Te tiene que quedar algo más o menos así. Con ayuda de cinta adhesiva vas a reforzar las lengüetas de la tapa. Ponle dos o tres pedazos de cinta a cada lado y hazlo con las dos cajas. No sé si lo estoy explicando bien, pero bueno, el chiste es que de la caja que teníamos, teníamos que tener dos cajas iguales. Vas a tomar una de las cajas y con mucho cuidado la vas a partir otra vez por la mitad. Te recomiendo usar regla para que la caja quede partida exactamente a la mitad. Estas van a ser como las puertas de nuestra alacena. Te tiene que quedar algo así. En otro pedazo de cartón, puede ser de otra caja o de pedazos de cartón que encuentres en tu casa, vas a cortar el pedazo que haga falta para completar la cajita que acabamos de cortar. Y otra vez con cinta adhesiva vamos a pegarlo súper súper bien. Hazlo con las dos mitades de tal manera que otra vez nos van a quedar dos cajitas. Acomódalas con la caja que habíamos cortado al principio para que veas cómo se van a abrir tus puertas. Y una vez que veas que todo está en orden, empiézalas a pegar con cinta adhesiva una con la otra. Primero las vas a pegar como si estuviera abierta tu caja, ¿ves? Y así la vas a poder cerrar y abrir. Ahora ciérrala y ponle refuerzo con cinta adhesiva en la parte de afuera. Ponle bastante cinta para que las puertas queden súper resistentes. En la parte de adentro le puse cinta en los bordes como para darle un mejor acabado. Este paso te lo puedes saltar, pero la verdad es que además de que mejora muchísimo la apariencia, también ayuda a reforzar un poco toda la estructura. Después recorté otros pedacitos de cartón como para hacer las repisas. Yo solo quiero que tenga dos niveles, entonces por eso solo le puse una repisa a cada lado. Pero si tú quieres más niveles, ponle más repisas. Una vez que ya los vi acomodados y quedaron bien, los pegué con silicón frío. Además de haberlo pegado con silicón frío, también le estoy reforzando un montón con cinta adhesiva por arriba y por abajo. De todos modos, la parte de arriba intentemos no ponerle cosas muy pesadas. Y después recorté estos pedacitos de cartón como para ponerlos aquí y hacerles como una especie de balconcito, ¿ven? Lo voy a pegar y ahorita se los enseño cómo queda. Vean, ya le puse este como balconcito para que proteja todo y que no se caigan las cosas. Ahorita le puse silicón frío y después que se seque también lo voy a reforzar con cinta. Listo, vean, ya le puse también en la parte de aquí abajo y también en esta parte. Para esta sección se me ocurrió hacerle un como cajoncito. Me quedó obviamente todo chueco porque pues no use medidas ni nada. Vean qué chula. Entonces nos queda con un cajón y nos quedan todos estos compartimentos. Vamos a pintarlo. Oigan, ya llevaba todo esto pintado. Y entonces se me ocurrió que a lo mejor todas las partes de adentro, o sea, con todas acá, va a ser mejor pintarlo con negro. Se va a ver más cool. Y además va a ser menos trabajo porque el blanco, vean, le voy a tener que dar dos capas. Y entonces toda la parte de afuera la voy a hacer de blanco para después ponerle color. Y toda la parte de aquí adentro, todas las partecitas internas, que además ni se van a ver bien, lo voy a pintar de negro. Entonces voy a volver a empezar. Ok, ya acabé de pintar la parte de adentro de negro y la verdad es que sí se ve muy cool. Y entonces toda esta parte la voy a pintar con color y también la parte de afuera la voy a pintar de blanco. Ok, así va quedando. Vean esta hermosura, por favor. Ah, se pegó. Ok, se cancela todo. Casi me da el infarto. O sea, yo bien campante, hago mi cajita divina, la guardo en donde debe de ir. Ya no me estoy pegada. Por suerte logré rescatarlo, amigos. Logré rescatarlo. Hay unas pequeñas pérdidas, pero no, nada que no se pueda arreglar. Se pegó tantito aquí, pero bueno, ya. Lo logré despegar, ahorita lo vuelvo a pintar. Lo que les quería enseñar era, bueno, ya hice la cajita. Vean qué bonita se ve. Ahí va a ir guardada. Obviamente toda chueca, no importa. Lo importante es que nos divertimos. Lo que les quería enseñar era que en los bordes estoy poniendo estos como pedazos de cinta para como darle un poco más de, pues que se vea bonito, que no se vea como toda la parte ahí de cartón. Ya dibujé el arco iris, entonces vamos a pintarlo. Ok, todavía no les quiero revelar mucho porque quiero que sea sorpresa para el final, pero bueno, así he estado poniendo como detallitos, pinturas. Les voy a abrir tantito para que vean. Vean qué chulada. Esperen. Bueno, solo les quería enseñar que voy a estar haciendo justo este tipo de detallitos. Todavía me falta aquí arriba, me falta todavía la parte de atrás, me faltan los lados. Entonces voy a terminar y ya se los enseño terminado. Ok, después de como tres días de estar trabajando y trabajando, les juro que estuvo mucho más tardado de lo que esperaba, pero quedó, no saben qué, chulada. Se los voy a enseñar. ¡Chon, chon, chon! ¡Miren qué cosa! Es que no, es que está, o sea, ¡divino! Vean esta chulada. Se los voy a enseñar primero por todos los lados. La parte de atrás lo dejé azul porque pues ni se va a ver. ¿Ven la parte de arriba? Y ahora están listos para ver la parte de adentro. Es que, ¡quedó hermoso! ¡Wow! O sea, vean esto. Es que esta fue mi parte favorita, por favor. Vean esta hermosura de cajón. No lo aman. Yo sí. No saben qué divertido estuvo. Ahora, lo que más me emociona. Bueno, no es lo que más me emociona, pero sí me emociona. Vamos a llenarlo de dulces y de papitas y de cositas. Oigan, busquenme a la cena y no tenía ni un dulce. O sea, no tenía como dos dulces. Entonces, mi hermoso esposo me dijo, vamos a comprar dulces. Entonces venimos toda la familia a comprar dulces. Y se me ocurrió que nos podían acompañar. Vamos a ir a una tienda que he tenido ganas de ir desde hace muchísimo tiempo. Se llama Caramelo. No sé si la conozcan. Está en la Ciudad de México. Y al parecer tiene muchísimos dulces. No tengo idea qué tipo de dulces, ni si agranen, ni nada. Entonces vamos a ir. Vamos a ver qué tienen. Vamos a comprar cositas para rellenar nuestra cajita. Así que, acompáñenme. Ya llegamos. Hay un mundo, un mundo. Oigan, yo no pude grabar nada en la tienda porque no dejaban entrar. Llegabas al mostrador y desde ahí como que señalabas lo que querías y te lo daban. Entonces no tenía tanto chiste grabarles ese proceso. Estuvo un poco de flojera. Pero fue gracias al universo que me haya pasado eso porque si no hubiera comprado toda la tienda. Y es una tienda que venden como para gente que tiene tienditas. Mucho. Y yo tengo un problema con los dulces. Entonces no sé qué voy a hacer porque obviamente me volví loca. Me volví loca. Voy a sacar primero todo. Les voy a enseñar todo lo que compré en bolsa. Y ya después vamos a irlo metiendo a la caja de dulces. Que obviamente no va a ser todo. Les cogeré unos dos o tres de cada cosa para guardar ahí. Y ya después veo qué hago con todo lo demás. ¡Ah! Es que parece navidad. Compré NERDs. O sea, como cajita de NERDs. Frosh. Ubican estos que son como unos como sobrecitos como con pasta adentro. No sé cómo explicarlo. Pero son deliciosos. De obviamente gusano de Lucas. Pero son diez. Diez. Bueno, estos sí me los puedo comer. Estos sí me los puedo comer. Que no me limiten. Chupa Chups Bites. Necesitos de arcoíris súper bonitos. Pero vienen como en bolsitas. De estos como fun dips. No sé cómo se llaman. Pero bueno, son de tic-tics. Obviamente porque noventas, ochentas y más. Burgusodas. De todos los sabores. O sea, siento que en algún punto como que me olvidé lo que estaba haciendo. Y simplemente empecé a dejarme ir. Miguelitos. Es que no sé qué me emociona más de aquí. Bolitochas. ¡Ah! Son bolitas de sandía. Rellenas de chilito. Ajá. Ajá. Está bien. Maravilloso. ¡Ah! No, no son los que pensaba. Hay unos que son como, que vienen como en, como en un, son una mamilita. Y entonces el chupón es como de caramelo y lo voltea hacia adentro y tiene polvito. Pensé que eran esos. O sea, y sí son así, pero no son la marca que yo pensaba. Ni mi paleta payaso. Porque, si se dan cuenta, no me gusta tanto el chocolate. No me gusta el chocolate. No, o sea, no me gusta tanto. O sea, sí me gusta. O sea, X. Podría vivir sin él, la neta. Me gusta de más. Esto, la verdad, nunca los he probado. Nunca. En mi vida. Fui con mi esposo y mi esposo lo señaló. Y vi la cajita que está divina y dije, bájalo. Se llaman Posh. O Push. Push. Porque tiene dobleos. ¿Vos ves Push? Chicle globo confitado. Relleno sabor a tutti frutti, moro azul y fresa. No, no sé qué hice. No sé por qué hice esto. Tengo miedo. Pongámonos serios. Voy a guardar todo otra vez. Y miren cómo queda. Se ve súper bonito. No sé qué piensan ustedes. Y aquí está tu cajoncito. De dulces. Y luego cierras el negocio. Y dices, bueno, ya acabó. Con permiso. Y ahí está. Y listo. Esto fue todo por el video de hoy. Ojalá te haya gustado. La verdad es que yo me divertí muchísimo al hacerlo. Es una manera súper fácil, divertida, creativa. De poder tener guardadas tus cosas. Puedes guardar tus maquillajes, tus juguetes, tus libretitas. Lo que tú quieras. Puedes hacer varios y entonces en cada uno guardas cosas diferentes. Voy a enseñar. Cómo queda. Estoy enamorada. Se ve súper bonito. O sea... Es que me encanta. Me encanta, me encanta. Deja en los comentarios qué te gustaría ver en el siguiente video. No olvides darle like, suscribirte y prender la campanita para recibir notificaciones cuando suba nuevo video. Les mando mucho amor, mucha luz y nos vemos la siguiente.